buenos días a todos aquí me encuentro con don fernando quien es la persona que nos va a utilizar a utilizar ayudar aquí en oaxaca rumbo para hacer las casitas con la gente que se les cayó en el terremoto ahí les daremos la noticia de cómo va todo lo de las el apoyo que ustedes nos brindaron a través de las donaciones vamos a mandar hacer unas 40 50 casitas no unos hornos para que la gente siga chambiando y gracias por estar al tanto de la fundación fundación de mi hermana saludos juan Rivera Z Filiberto él es el señor que nos acaba de vender toda la madera aquí para las casas que vamos a empezar a hacer si no mañana pasado la gente que donó allá en los eventos de los ángeles gracias a la gente de por oaxaca mi compa fernando y a todos ustedes aquí estamos este es el material que se va para oaxaca esos son los que son como como le dice murillos murillos para los techos de la casa de 5 metros para que vean cómo vive ahorita la gente literalmente duermen ahí todo expuesto todo afuera con tal de detener el techo aquí vamos a dormir hoy este es todo el material cemento puertas ventanas las cositas personas que se están iniciando para recibir la casa estas son las personas que nos ayudaron a descargar ellos también ya se apuntaron por la casita no este vale trabajo como loco tiene más energía que la fregada dale y esta gente también se apuntó gracias a la gente de los ángeles y a todos los que donaron por el apoyo echele ganas ahí está lo que fue una vez algún día en la casa de alguien nos falta un poquito menos de la mitad cada la gente ya pegando ley enviando estos son algunos de los resultados lo que tal vez el mundo no ve porque se enfocan en otras cosas los medios de diferentes ciudades de diferentes poblaciones pero aquí no se ha cubierto nada esa casita se empezó hoy pero material o ayer en la tarde pero el material que mandaron creo que hoy estará finalizada para la gente que está viviendo bajo sus lonas hoy estará en la escuela de aquí si wow la primera uno más una de las casitas donadas o hechas pero así serán las que se entregarán ahí está la familia que la recibió estuvimos aquí echándonos un café un chocolate unos panecitos oaxaqueños echándole más aire a las llantas que me cargo pero feliz hay para que vean su chamba bueno gente aquí estamos seguimos en Ixtlaltepec aquí llegamos donde están armando uno de los hornos que se patrocinó con el dinero que ustedes donaron aquí estaba el que se cayó gracias a Dios aquí se salvó la base pero ya están acá armando el lodo vi en una estatus de whatsapp la historia de un niño que se llama Joseph que había estado queriendo recaudar fondos para hacerse un trasplante de médula ósea su familia estaba trabajando muy duro pues el niño había peleado con cáncer ocho años en un lapso de cinco días en este entonces estaba el palenque de culiacán estaba la feria ganadera y el palenque hablé con la gente del palenque el palenque efectivamente no podía extender todos los permisos pero hablé con la gente de la feria ganadera y del teatro del pueblo y nos dieron la luz verde nos dijeron si a quien piensas traer le dije pues voy a pedirle a mi carnal Lupe que cante y otros grupos ahí locales de culiacán en cinco días logramos organizar del jueves al domingo organizamos todo el lunes fue el evento y el lugar se arretacó gracias a Dios pudimos recaudar los fondos para Joseph para que se hiciera el trasplante de médula se lanza para México creo que en enero para hacerse el trasplante bueno buenas tardes a toda la familia Rivera estamos aquí esperando a Joseph y queremos darles gracias gracias por todo el apoyo brindado aquí estamos esperando ahorita a Joseph queremos hacerlos partícipes de esto para que viaje a la ciudad de México y Querétaro para que esté recibiendo su trasplante resulta que el donador se enferma y ya no puede hacer el trasplante buscaron otro donador creo que encontraron otro en Estados Unidos en ese transcurso se enferma Joseph se enfermó Joseph entonces por ese lado le volvieron a detectar cáncer a Joseph y no le podían hacer el trasplante estaban el dinero que se recaudó se mandó al hospital resulta ser que la médula o no sé qué es lo que estaban manteniendo ahí la tenían desde julio o junio hasta noviembre y ahí se fueron todos los recursos que recaudamos bueno nos metimos en acción y le dije cómo es posible de que eso suceda se haya recaudado tanto dinero y se haya ido así nomás en 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 mantenimiento de las células bueno igual agarramos unos cuantos medios los medios los medios empezaron a meter presión en un día o dos días el hospital del teletón decidió que iban a hacer el trasplante se lo hicieron a Joseph en diciembre creo que el 13 o el 23 uno de esos dos días hola buenas tardes soy Yanira Sarabia mamá de Joseph estoy estamos acá en el hospital infantil teletón de oncología en Ito acá en Querétaro pues como muchos saben ya Joseph fue trasplantado el día 23 de diciembre y pues hemos estado en evolución desde entonces ha tenido algunos problemas después de su trasplante ha estado un poco delicado trae problemas en su hígado ha tenido desaturación lo tienen con oxígeno si nos pueden apoyar si pueden apoyar a Joseph estos nueve años han sido muy difíciles y sin embargo él le sigue echando ganas esperemos no ocupar ese segundo trasplante pero si se llega a ocupar se necesita dinero y no me puedo esperar a a que me digan señora ocupamos 20 mil dólares porque de dónde voy a sacar casi 500 mil pesos imposible muchas gracias muchas gracias a toda esa gente que me ha apoyado que nos ha apoyado a lo largo de toda esta campaña de todos somos Joseph y muchas gracias a Juan Rivera a Lupillo Rivera a Yolanda a la vaquerita porque ellos han sido de gran apoyo de gran ayuda para nosotros Dios me los bendiga y bendiga a mi Joseph a salir adelante Joseph tiene unas cuantas complicaciones después de eso creo que le dieron como una alergia en la piel y luego creo que batalló o con los riñones o con el hígado no estoy seguro pero gracias a Dios la libró a la gente de Norco, Corona tal vez Riverside conocen un lugar que se llama Norco's Best es un lugar de hamburguesas que está ahí sobre la Hamner la semana pasada mi esposa y yo fuimos a comernos una hamburguesa y mientras esperábamos que nos entregaran nuestra orden en el drive-thru vi en la ventanilla un póster o un flyer que tenían de una muchacha que había fallecido dando a luz resulta ser que esta muchacha se llama Raquel Gómez era trabajadora de Norco's Burgers y falleció a medio parto gracias a Dios su niña sobrevivió ella no quiero que se unan con nosotros este domingo a recaudar fondos para sus cuatro hijos fue madre soltera la fundación de mi hermana va a pagar los gastos funerarios no sé cuántos años cuantos años tendría Raquel pero se fue muy joven tiene un hijo de 18 una hija de 15 no recuerdo qué edad tiene la otra niña y una hija de una semana y también para Joseph Sarab resulta de que cuando tuvo esas complicaciones le pregunté a mi familia si me apoyaba a hacer una quermesa acá en Estados Unidos ya me estoy desmayando el hambre pero todo va saliendo muy chido un poco más tranquilo por lo de copa COVID ustedes conocen el COVID entonces pero veremos cuánto se pudo recaudar voy a leer lo que la mamá de Joseph nos escribió también esto viene de Yanira Sarabia la mamá de Joseph la ciencia médica la ciencia médica tiene sus límites pero Dios y sus planes para Joseph no somos creyentes y hoy les puedo decir que mi niño es milagro de Dios porque aún teniendo todo en su contra médicamente médicamente hablando hoy Joseph renació las células nuevas que implantaron en su cuerpo el trasplante de médula con ciertos medicamentos que han estado poniendo todos los días dieron resultado para que a Joseph no ocupe un segundo trasplante pero como todo proceso lleva su tiempo su tratamiento con medicamentos será de un año donde tendrá que estar con medicamentos para hígado pulmones y transfusiones de sangre y plaquetas las cuales tendrán que ser radiadas buscaré un hospital en Culiacán donde lo hagan las cuales tendremos que pagar nosotros todavía de nosotros todavía tenemos un camino que recorrer pero sé que Dios y ustedes se irán de la mano con nosotros bendecidos somos y bendiciones para todos este es el mensaje de la mamá de Joseph se han recaudado hasta el día de hoy o donado a estas causas $31,680 ellos hemos decidido pagar por todos los costos del funeral de Raquel gracias 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 a todos estamos muy agradecidos estoy tan agradecida con todos le doy gracias a Dios por haberlos puesto en nuestras vidas en nuestro camino que no conozca a su mamá porque Dios la bendiga en grande manera por haber tenido unos hijos tan generosos que tienen un corazón grande para ayudar a todo el que ustedes pueden ayudar a toda la gente que ha formado parte de este auto lavado muchas gracias muchas gracias a toda la prensa a todos los medios que nos ayudaron a cubrir el evento muchas gracias a toda la gente que aportó su tiempo a toda la gente que vino a toda la gente que donó a toda la gente que a través de GoFundMe mandó un dinero muchas gracias sobraron como 20 platillos de queso eran como gorditas baby tacos dorados y gorditos entonces vamos a ir aquí al hospital general dijo va que hay que llevárselo a la gente que está ahí afuera y se los vamos a ir a entregar a ver que onda gracias por acompañarnos estamos en en Culiacán acabamos de grabar todos los videos trabajamos bien a gusto nos sobró un friego de comida en vez de tirar la comida vamos a venir a entregárselo aquí a la gente del hospital aquí está el ceviche que la verdad está muy rico de tomar algo aquí andamos de nuevo muchísimas gracias por todo gracias a toda la gente usted que le bendiga ahí salió una señora que en ese momento tenía a su hijo ¿cómo se llama el Gilberto? Jorge Alberto Jorge Alberto que tiene que a 15, 16 años tiene autismo y creo que le dio como una no sé que les de pero estaba en el hospital internado y la mamá estaba ahí esperando fue una de las que recibió una comida me vino y me dio un abrazo me dijo oye Juan si supieras como mi hijo quiere a tu familia le gusta ver los canales de tu mamá de la cocina ve tu YouTube está enamorado de Rosy le dije ¿sabe que diga? anote el número de vaque o cambien ahí información porque quiero ir a visitar a su niño y darle un abrazo simplemente aquí estamos ¿qué onda hijo? Jorge Juan Rivera papi ¿qué pedo güey? ¿eh? ¿quién es? le dio un abrazo ¿quién es? hablaba unas frases mamá papá pero no no me ha podido hablar no me ha este cuadro quiere nueve años ah pero qué hermoso guau mira ¿de quién ha sido a su mamá? eh mira y ve la sonrisa que hermoso él no te ama pero te ve la sonrisa mira mira gracias dile pa gracias dile quítale la tira guau 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 pero él escucha todo lo que dices pero no habla ¿ok? solo saludame no vayas a hacer cochinadas tampoco al rato ella va a correr tu guianera guau 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 rosy dile i love you dile i love you dile como le vas a hacer con el corazón guau 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 asira que me saca de onda hoy es que tú has tocado muchas vidas hoy mi tocayo se va a tocar a tu nombre el mundo a veces no ve el dolor o las penas que puede atraer uno y por eso le dije a Joseph que él no sabe el alivio que él o el resultado de él le traía creo que Dios nos pone en esta tierra y en este planeta con un propósito no sabemos cuál es el propósito de repente lo vivimos sin darnos cuenta que lo acabamos de vivir yo no digo que este sea uno de esos momentos pero le doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de venir a ver esto y gracias a Dios podemos hacer cosas chidas ¿nos echamos un taco güey o qué pedo? vengas a comer porque yo no he comido en tres días saludos a todos, gracias resulta ser que la familia López tomaron vacaciones creo que a Baja California Sur y de regreso venía chocaron la aven en la que venían se abultió varias veces y se incendió Wilson el esposo y papá de ocho criaturas falleció en la aven venían tres criaturas más creo que un niño y dos niñas una de las niñas creo que se quebró la pierna y la segunda se lesionó la espalda la espina grosada todo por el estilo y me pidieron que los apoyara me tocó mucho el alma y pues vamos a hacerle un auto lavado y una quermés en la peluquería el 15 de agosto tuvieron que trasladar el cuerpo de México para acá lo cual pues tiene muchísimos gastos más lo del hospital de las niñas y los gastos del funeral de Wilson porque yo te quiero a ti ¡Ahhh, jajajaja! BARTEN ¡Ey! ¡Cállate, cállate! BARTEN BARTEN Ahorita chequeé, creo que había como $10,800 Y esto es $5,775. que le causaba el niño, pobre niño pedía que mejor le quitaran la vida, el caso es que la familia necesita dinero para los gastos médicos, para ayudar a la gente en la semana les vamos a pasar la página de GoFundMe para que le hagan depósitos de la familia, si quieren aponer la causa, bendición o perdón. Ya acabamos aquí o qué pedo, vamos a salir acá. ¿Ya lo la ves? Gracias. Saludos a todos, gracias por el apoyo, ya los dejo. Gracias. Gracias.